... Bueno, decimonovena edición del Festival de Málaga y estrenamos película, ¿con ganas? Pues sí, muchas ganas, tanto con Guernica como con La Punta del Iceberg tratamos temas duros, pero muy bien contados y le tengo mucho cariño a La Punta del Iceberg porque es una película de un autor canario, de un director canario y la protagonista es Maribel Verdú y también está Fernando Cayo, con los cuales he trabajado y Bárbara Covenaga, la verdad es que hay un repartazo y tengo muchas ganas de que lo vea la gente, la verdad. Y háblame un poquito de tus personajes en las dos películas, si me deja mi compañero. Pues... ¿Con qué me va? Me están gritando aquí. ¡Vamos con los gritos! Pues realmente en las dos películas tengo personajes pequeños que digamos son parte desencadenante de la historia. En La Punta del Iceberg es un trabajador más de la empresa que investiga a Maribel Verdú y él critica la empresa en la que está y critica la situación que viven al resto de empleados, pero viene a ser un cómplice más y un... ¡Joder, cómo gritan esta mujer, hija mía! Perdona, que está gritando todo el rato y te metes aquí, que no puedes seguir, nada. Nos quejamos, como en la película, ¿no? Lo criticamos también. ¡Y luego yo quiero gritar! Que, bueno, el personaje es un trabajador más de la empresa, el personaje de La Punta del Iceberg, de la empresa que está investigando Maribel Verdú, y es un personaje que critica a la empresa en la que trabaja y critica el sistema en el que todos estamos ahora mismo y realmente es un cómplice más de todo lo que está ocurriendo. Y dentro de la película La Punta del Iceberg, digamos que es uno de los desencadenantes del desenlace de la película. ¿Y en Guernica? Pues en Guernica es un periodista español que está haciendo un reportaje sobre la Guerra Civil Española y le pilla, obviamente, de sorpresa el bombardeo del Guernica con otro grupo de periodistas intentando hacer su trabajo, que era informar en la España de la Guerra Civil, que era una España con una censura atroz al periodismo y a la persona. Bueno, y este año volvemos al festival con dos películas, pero no es la primera vez que has estado. ¿Recuerdas alguna anécdota del festival? Pues... Sí, me vienen... Uy, a ver... Me vienen muchas anécdotas, pero... A la que mejor recuerdo le tengo es a la del primer año que me fui a bañar y de la playa me fui a presentar la película. Y eso para mí era un regalo, yo decía, yo no quiero más. Yo ya estoy feliz. Pero te cambiarías, ¿no irías en bañador? Me cambié, me cambié. Ah, bueno. Soy de llegar en bañador, pero ese año me cambié, me organicé bien y de la playa me fui a la Premier, digamos. Y de hecho, en Málaga no lo he hecho más y debería volver a hacerlo. Pues sí, ¿este año, por ejemplo? Un bañito siempre viene bien, ¿no? Que nos renueva a todos, te cambia la energía y te pone en positivo. ¿Y qué tiene Málaga? ¿Qué es el festival tan especial? Pues Málaga tiene Málaga. Tiene la energía de la gente, el sol, tiene la comida, tiene que, pues Málaga tiene que, es como la apertura del verano. O sea, en Málaga empieza ya el jaleo y por eso todo el mundo llega con tantas ganas. Venimos, pues, lo que está pasando este año, venimos de un invierno duro a todos los niveles, socialmente también. Y la gente como que por un fin de semana o por una semana tiene ganas de ver cine y pasárselo bien. Y para mí eso es Málaga. Pues mira, me encantaría que me dieran una viznaga de oro en el Festival de Málaga, fundado en 1998 en Málaga. Ni mijas, ni nada, pero como no ha sido así, disfruto de Kiki. Disfruto de una película como Kiki, que es muy divertida, que ha tenido muy buena respuesta en la taquilla y que bueno que está haciendo que nos lo pasemos bien y que los que participamos en ella la disfrutemos. Porque pocas veces pasa que funcione. Ya también la hemos disfrutado, ha estado muy guay. Pues mira, me alegro.